Casa strong enough to live without you, strong enough And I keep crying long enough, not strong enough To know you're gonna go Muy buenas noches, estamos arrancando en una nueva edición de Fajamosísimos En esta oportunidad, mi nombre es Don Alejandro y estoy reemplazando a Alejandro Macías Que por cuestiones personales no puede estar presente Así que bueno, estamos muy contentos de ver al compañero nuevamente Bienvenido Martín Barbero Ariel, un gusto, Ariel Con gusto, dale No te voy a meter en un pete Igualmente Laura Servín, bella Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, vos Bueno, y extrañamente está Sofía Macías, un gusto, tía ¿Cómo estás? Bueno, sí, un poco extrañamente porque nunca estuve en Famosísimos Bien, bueno, bueno Pedí que volvieras, así que hoy estoy por vos Claro Porque quería que estés Bueno, buenísimo Bueno, hoy vamos a tocar varios temas Está picantísimo el tema entre Roca Salvo y Wandanara Así que vamos a hablar de eso También vamos a hablar de Nacha versus Susana Que se agarraron de las mechas, no sé qué pasó ahí Después también hubo una flor de pelea entre Malaspina versus Flor de la B Bueno, Ariel trajo un tema muy especial Sería como el tema sensible Así que vamos a tocar ese tema que me encantó Y sorpresa, ese tema sorpresa Y por último vamos a hablar también de Telma Fardim y las feminazis Así que, bueno, vamos a hablar, como verán, un programa muy bueno en concreto Ahí te voy a ayudar mucho Así que Ahí te voy a ayudar mucho con las feminazis Vamos Bueno, Sofía, querés arrancar vos Eh, no, no, no O sea, presentar el tema y que arranquen los demás Así yo los voy colocando la imagen de fondo Vido Martín Barbero Eh, contanos, ¿qué tema nos trajiste hoy? Bueno, sí, en realidad vamos a hablar Discutir un poco todo sobre los temas que vos traes, ¿no es cierto? Empezando con el de, el de Susana Rocasalbo Que le dio el pulgar abajo Eh, como dicen todos los portales a, a Wanda Nara, ¿no? Eh, o sea, yo estuve viendo un poco ahí Sacando de lo que, de lo que es la Wanda Nara que está ahora en Masterchef Eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Susana Rocasalbo En bajar el pulgar yo también le bajaría Eh, aparte de ver todos los, los, los que, con los que compiten, ¿no? Estaba Verón y Carlos Sano y Santiago del Moro No tiene comparación ahí Iván de Pineda, Natalia Oreiro Me parece que, 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 que Wanda Nara A pesar de que va a estar con Mayler Marley siempre está con su buen humor, chiste y todo eso, ¿no es cierto? Pero creo que pulgar para abajo, por mi parte, también Bueno, los demás, ¿qué opinamos sobre este tema? Ariel, ¿qué opinas del tema? Yo opino de que Susana Rocasalbo le bajó el pulgar a Wanda Nara Porque no la vio apta para, para que, para que sea la conductora del, del programa Eh, Martín Fierro Dijo que era, este, primeramente le pidió coherencia al, al, al que le estaba haciendo la entrevista, ¿no es cierto? Y, después le digo que, que era, eh, va a estar, va, eh, como va a estar, va, eh, que la pongan a Wanda Nara A eso, no me salió la palabra, este, poniéndola a Wanda Nara de, de, que no le corresponde Claro, me parece No tiene todavía, eh, la actitud recién está empezando a ser Sí, en realidad yo creo que lo que quiso, a ver, lo que dice Susana Rocasalbo Es que, y yo coincido, es que Wanda Nara para, para esta ocasión del Martín Fierro Que a Wanda Nara no le da el cuero porque, por supuesto, es un certamen, eh, rodeado de glamour y de relevancia Y Wanda Nara, bueno chicos, eh, todos lo sabemos, eh, es muy ordinaria Y la verdad es que, conduce Masterchef porque vaya uno a saber que entramados hay ahí, ¿no? Así que yo coincido con Susana Rocasalbo Es como que Wanda Nara tendría que estar en el Martín Fierro, pero sirviendo las copas ¿Qué? Sí, totalmente Duro Bueno, o sea, es mi opinión, es mi opinión La verdad que es lo que yo siento, creo que el Martín Fierro carecería, va a carecer de glamour Cuando Wanda Nara está en la conducción Coincido totalmente con vos Muy bien, ¿Ariel? Sí, yo pienso que también, eh, se había, se había dicho mucho de ella antes, eh, que conduce Que condujera a Masterchef Y no lo hace tan mal, digamos, ahora es como que encontró su lugar Pero para una ceremonia muy grande, eh, como lo Martín Fierro, sí, eh, para una chica que recién empieza Y que le falta todavía preparación para ese tipo de eventos Me parece, eh, que sí está bien lo que dice Susana Quizás, eh, no se expresó, digamos, del todo bien Vaya a saber algún tema personal o prejuicio que tenga No, vos dijiste en redes sociales que Susana Rocasalvo le tenía envidia a Wanda Y creo que no le puede tener envidia desde ningún punto de vista Y Wanda Nara no es que conduce muy bien Masterchef Lo que pasa es que está todo guionado, tiene todo anotado y así cualquiera Y en los Martín Fierro, eh, ¿nos siguen, digamos, una pauta o así como guion, digamos? No, en el Martín Fierro, no, en el Martín Fierro, perdoname, hay mucha más fluidez Supongo que alguna vez viste de qué se tratan los Martín Fierros Ahí no, o sea, hay una organización pero no está guiado como en Masterchef Hay una diferencia enorme Claro, es inexperta para semejante programa, o sea, no le da el perfil a Wanda Nara Con la mamarrachada que anda haciendo No le da el perfil, no le da la trayectoria y no le da tampoco la imagen Porque la verdad que para mí es más ordinaria que una cañita voladora Durísimo Sí, yo también opino, opino exactamente lo mismo Bueno, a mí, qué sé yo, a mí no me molesta A mí me encanta, a mí me encanta Wanda Nara Bueno, pero que te gusta una cosa Bueno, creo que sí, le daría como un giro de rosca Está bien Pero por eso digo, yo creo que le daría como un ayornamiento a los premios Fíjate lo que pasó en los premios Gardel Que apareció elegante, apareció esta que canta ¿Cómo se llama? La Joaquí Ah, no me sale el nombre, la nueva cantante La Joaquí Lo tenía a punto de la lengua No, bueno, pero en Gardel Pero en un país con un presidente como este Imaginate que elegante puede ser el rey Sí, por eso digo, yo creo que quizás apuntaría a otro público totalmente diferente Si conduce Wanda Nara Igual mi dupla favorita sería Natalia Oreiro e Iván de Pineda Ojalá que se dé con ellos Sí, totalmente coincido Iván de Pineda es muy espontáneo Tiene la cabeza para hacer todo ese tipo Marley no lo hace mal porque tiene su gracia, su improta Pero creo que la mejor dupla es Iván de Pineda y Natalia Bueno, pero alguna vez tendríamos que empezar a aportar A que no haya tanto monopolio, ¿no? Porque mucho Iván de Pineda Mucho Natalia Oreiro Tiene que haber gente nueva Pero no Wanda Nara, por favor No, Wanda Nara Disculpa, Alejandro, yo te quiero, te adoro Sos un divino Pero no puedo creer que avales a semejante Muki No, por favor, no Divina Wanda Nara Para mí no, para mí para nada No, no me gusta nada esa mujer Cero, cero Bueno, ¿les parece? Si concluimos este tema Vamos al siguiente tema de la noche Ariel, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, voy a hablar un poco de la tica Del momento, si se quiere decir así Se llama Anabel Sánchez Tiene 18 años Y es de Francisco Solano De Buenos Aires Y se hizo viral Se hizo famosa Cuando mandó un video en su TikTok Haciendo un casting para la revista Vogue Como modelo Y presentando su pasarela Sus modos y demás Y empezó a tener likes A compartir y demás Hasta llegar a que cantantes Como María Becerra O diseñadores como Fabián Medina Flores Empiezan a compartir sus videos Y ahí se hizo como más viral La gente en las redes Estaba como siempre en estos casos La gente que las felicitaba y demás Y hay mucha gente que criticaba un poco el fondo Decía que tenía paredes revocadas Como que criticaba su casa Su lugar, su patio Pero eso era lo secundario Lo de menos La cuestión es que Después se hizo más conocida Y ya estuvo recorriendo Los varios programas Esta semana Empieza con todo ahora Aparte que le dio una buena mano Gente muy conocida Es bastante humilde Yo creo que por ese lado Se hizo tan viral todo esto Sí, estuvo Sí, igual no confundamos No confundamos pobreza con humildad Porque hay gente pobre Que de humildad no tienen nada Esta, perdón, es la chica Que según Lorna En un grupo Whatsapp Dijo que Hasta un kilo de carne Le viene bien Sí, sí Sí, es sexy Sí, el tema Ayer se presentó En el programa de Pamela David En desayuno americano Y le preguntaron Cuál era su sueño Hasta dónde quería llegar Y ella dijo Que no soñaba todavía Como en alto En las altas pasarelas Sino que ella lo que quiere Es ganar dinero Para terminar su casa Casualmente Casualmente En ese programa Estaba atrás de cámara El Chato Prada Y justo lo enfocan Y le empiezan a hablar Y ya dijo Como que la estaba mirando La estaba mirando Como para Ver si puede llevarla Bailando O qué puede hacer con ella De ahí sale el tema Justamente en el grupo De WhatsApp Que Lorna dijo Que lo que le ofrezcan Va a estar bien Porque es una chica Que recién comienza Y necesita Digamos El llevarse un poco más O sea que su aspiración Es simplemente Ganar Ganar un dinero Para terminar su casa No tiene otras Otras aspiraciones Creo que va a necesitar Que alguien la asesore A esta chica Porque si comienza A ganar dinero Tiene que aprovechar Para aspirar Un poco A otra cosa No me sorprendería Que venga del palo Del kirchnerismo Del polo obrero De los planeros Yo no lo puedo creer Lo que pasa es que Cuando empiezan Empiezan con toda la humildad O sea Y después cuando llegan A la fama Sacan las uñas O sea Muchos famosos Han empezado así Bueno Creo que Como dice el dicho Las mosquitas muertas Son las peores Claro Esto va a ganar Bueno ¿Alguien más Quiere opinar algo? Está durísima Sofía Sí, sí Yo quiero opinar Que Bueno Si el Chato Prado Dada La quiere llevar Al bailando Obviamente Está jugando Con Con la lástima Porque vieron Que la gente acá Se sensibiliza Por cualquier tema Pero Me parece Que Que nada Que la gente Primero Se solidariza Con este tipo De personajes Pero después La dejan en banda No la van a votar Nada Porque La gente es así Primero Les gusta La historia del pobre Y nada más Claro Sí, sí Se ha visto En muchos programas Que la historia del pobre Los llevan Y después Este No lo votan Hay que ver Porque en varios realities Comenzaron como El pobre El humilde El sencillo Y después Mostraba su verdadera Personalidad Adentro Y terminaban Eliminados Porque A la gente Ya no le gustaba Como era Y ahí se olvidaban Lo que decían al principio De que vamos a ayudarle De que vamos a Darle una mano Y todo eso Claro No nos olvidemos Que pobrecita Los pobres Se crían muchas veces En un ambiente hostil Donde hay mucha violencia Donde los padres Por ahí Bueno Toma el padre Y le pega a la madre Y se pelean entre todos Y se pelean con la vecina Porque una perra Le comió la gallina A la otra Entonces vienen De un ambiente hostil Y obviamente Al momento Menos pensado Sacan a relucir Las uñas Las garras Pero está bien Está bien Que tenga Esa oportunidad Mientras no aparezca De nuevo El voto Lástima Como hay en todos lados Cuando va alguien Sensible Humilde Pero bueno Tiene que tener Su oportunidad Como todos Igual va a hablar Va a contar Y se va a sonar El pianito de fondo Bueno Yo creo que lo logró Personalmente Me parece La felicito Por la actitud Por las ganas De exponerse Y de jugársela Porque le podría Haber salido mal Y quedar ridiculizada Y sin embargo Le salió espectacular Espero que este golpe De suerte Que lo aproveche Porque es momentáneo No le va a durar mucho tiempo Pero espero que tenga El talento Y las cualidades Para sostener Esta exposición Yo creo que los tiene Así que espero Que tengan muchos éxitos Sí Totalmente Concuerdo Sabemos que tenés Un costado muy generoso Alejandro Que sos una persona buena Y que muchas veces Te apiadás De bueno De este tipo de gente Que te sensibilizás Y eso habla muy bien De tu lado humanístico Bueno salgamos de acá Salgamos de acá Vamos a ver el tema Ahora de Mala espina Versus flor de la B ¿Qué fue lo que pasó acá? Que me vuelvo loco ¿Qué fue lo que pasó acá? Que me cuenten Bueno ¿Quién trajo este tema? ¿Laurita? No, tincho Todo, todo Traemos en realidad Los mismos temas Pasó que Salió Sería Florencia de la B Pero Esta vez Con espina Sería ¿No? ¿No es cierto? Salió con un vestido Todo transparente En donde Bueno Normalmente Se la conoce A Mala espina Por salir con esos vestidos Dando las noticias Y supuestamente Se 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 le notaba mucho Tanto la parte de arriba Como la de abajo Yo personalmente No Noté nada Hice zoom Saqué el zoom Todo Y no se vio Para mí Nada No sé Solo la parte de arriba Ay tincho Cuánta obsesión Con eso Qué horror Ah bueno Pero para Para traer la noticia Y mi opinión Que sea certera ¿No? Porque Pero no No sé Bueno Se criticó mucho Por eso No sé si salió Mala espina A hablar Pero Le quedaba de 10 El vestido Si tenés razón Yo también estuve Tratando de chequear Le hice zoom A la foto Y Mala espina Realmente tiene Mucha mala espina Es mala Porque no No se le notó nada Flor Si no Yo sería la primera En estar criticándola Y destrozándola Obviamente Exactamente Si no No se notó nada El vestido Le quedaba bien Tiene una figura Espectacular ¿No? Florencia Si La figura Si Aunque a medida Que pasa el tiempo La cara de caballo Se le marca Mucho más Si En eso En eso tenés razón La verdad que sí Yo no lo puedo creer Pero bueno Ariel ¿Qué opinás de todo esto? Ariel No y bueno Y haga lo que haga Florencia Creo que siempre Es criticada En este caso Estuvo bastante bien Adiosa como siempre Pero Creería que fue Más medio A la prensa Más la que la compararon Con Romina Que ella misma No sé A ella no la escucho Hablar desde hace Mucho tiempo No sé si siguen los medios O que está haciendo Actualmente Pero te hago una pregunta Ariel Acabas de decir Que Flor de la B Es una diosa ¿Y de qué te basás? ¿Por qué para vos Es una diosa? ¿Qué tiene de diosa? Y me parece que tiene Se viste bien Tiene actitud Este Hay muchas cosas Obviamente Que no Por ahí Cosas que no comparto Digamos Pero Físicamente va bien Bueno Pero de ahí Para que sea una diosa Hay una diferencia enorme Porque una diosa Le vamos a decir A alguien que sea bella Hermosa Que transgreda Que deje un mensaje Y Si nos vamos a basar Por la trayectoria De Flor de la B Es simplemente Una chica trans Bonita Que se casó Que rompió Algunos esquemas Y nada más O sea Diciendo profundamente Con vos Con que sea una diosa Claro A su actitud Al Pero coincido con vos Que sí Pasan los años Y se le va notando Más Eso que dijiste Su cara Laurita ¿Qué opinás De lo que pasó? Yo pienso que O sea Por lo que yo veo De Florencia Que es una persona Odiosa Una persona Insoportable ¿No es cierto? Y la cara de caballo Cada vez se le va notando más ¿Qué? Claro Por supuesto Pobrecita Pobrecita Bueno Imagínate Chicos Chicos Están tremendos hoy No lo puedo hacer Bueno pero Imagínate Que si le llegan A poner un freno Y la llevan A la rural La montan Todos los gauchos No Qué mal Pobrecita Bueno Sacándole eso Bueno tremenda Sofía Desde acá Yo voy a enviar un beso A Flor de la B Sí yo sé Que te gusta Sé que te cae bien Esa Sé que te cae bien Pero tenés que empezar A cambiar de gustos A mí me encanta a Flor de la B Más allá No más allá de que Yo no coincido para nada Con su pensamiento político Este Y su defensa Absurda y ridícula Del feminismo Y bueno Etcétera Etcétera Yo la Superbanco Me encanta Me parece que es una diosa Realmente como dice Arielito Este Porque no es solamente Si es bonita o no Es su actitud Es como se viste La verdad que yo La Superbanco Así que Aguante Flor de la B Sí Pero debe ser una diosa Por favor Es simplemente una persona Que se viste más o menos bien Después nada que ver Es una zurda Cualquiera Ridícula Que lo único que hace Es salir a enarbolar La banderita Del pañuelo verde Y como te dije O sea No tiene cara de caballo Tiene cara de burra Porque la verdad Que es una burra Pobre Florencia Yo también la banco En eso coincido Con Sofía En eso coincido Con Sofía Porque la verdad Que cada vez Que se expresa Políticamente Da mucha risa Pero bueno Yo fui objetivo Yo la Superbanco Y me gusta su actitud Y etcétera Pero bueno Cerramos este tema Así nos la seguimos Destrozando Pobre Bueno A ver Que otro tema tenemos Telma Fardín No cerralo Porque ya está terminado Porque para destrozarla Ya está Con lo que dije Listo Con mirarla Simplemente Cómo pasan los años Cómo se le nota Pobrecita Necesita una cirugía No sé pronto No sé si habrás A clase de cirugía Pobre Pobre Telma Fardín ¿Quién trajo ese tema? Es un tema especialmente Para vos Alejandro Bueno Contanos un poquito Yo te voy a ayudar un poco Bueno no Simplemente Telma Fardín Ella dice De que no No va a bajar Los brazos En este asunto Con Con la denuncia Porque no No ha prosperado Ella va a continuar Con todo esto Pero yo quiero decirle A la señora Fardín Espero que alguna vez Me escuche Que todo lo que ella Hace No suma al país No le suma su vida Y que cuando se termine Este gobierno Se van a terminar Todas estas mamarrachadas Y que yo Nunca le creí A la señorita Jamás le creí Lo que dijo De Juan De Juan D'Artés Ni de todo lo que hace Bien Perfecto Yo también Estoy de acuerdo Con Sofía Ya lo he dicho Y sostengo En otros programas En donde Para mí Fue más Tratar de llegar Ella A algún lado Que Que abule El abuso De Juan D'Artés Aparte últimamente Está buscando cámara Está buscando prensa Porque Ahora va al teatro Va al teatro Con Bueno Con todo este Zurdaje Estos actores Esther Goris Más zurda Que esa Ni Nadal Este Bueno Todos estos Dirigidos por la otra Por José María Muscari Entonces obviamente Buscó Cámara Para que Bueno Para que Para que la gente Concurra Porque últimamente Nadie quería saber nada Con esta Con esta chica No sé Alejandro ¿Vos qué pensás? Sí, sí Bueno Nada O sea Para Si alguno Por ahí No me conoce Yo estoy totalmente En contra De toda esta ideología Feminazi De los kirchneristas Me parecen todos Absurdos Ridículos Son como niños Chiquitos Que los engañan Muy fácilmente Y bueno Por eso está el país Así como está Destrozado Yo lo que me parece Yo lo que me parece También Es que esta chica Hizo un abuso Desmedido De todo lo que sucedió Porque yo solamente Los veo criticar A todos los que no son Cumpas como ellos Sí, o sea Recordemos Los abusos sexuales De Alperovich Y están todas las feminazis Y todo lo que sea El kirchnerismo En silencio No dicen nada Y tratan de ocultarlo Sin embargo Adarín Hacen conferencias Este hombre de artes Hacen conferencias Lo destrozan En todos los medios La verdad Que no tienen vergüenza Espero que pronto Se termine Que cambie el gobierno Y les recuerdo algo Les recuerdo que Si en caso que gane Javier Milay Nos prometió Cerrar el ministerio De la mujer Así que espero Que la Argentina Pueda recuperar La igualdad ante la ley Que es lo que necesitamos Este gobierno Se ha encargado De discriminar a la gente Y separarnos Entre hombres y mujeres Cuando la ley Debería ser igual para todos Así que Bueno Es como mi opinión ¿Alguien más ¿Quiere decir algo más chicos? Está bien Estuve viendo que El ministerio de la mujer De Brasil Creo que apoya a Telma ¿No? Creo que estaba A favor Y que le iba a apoyar En todo este tema Sí Igual salió ahora También Que ya está Y puede ser Si son zurdos Como el de acá Seguramente Y seguramente Sí, sí Porque es un gobierno zurdo Pero de todas maneras Este Juan de Artés Allá Está libre Sí Allá Ya está libre Ya Juan de Artés O sea No sé que En qué Se manifiesta Ella que no va a bajar Los brazos Y ya El caso está cerrado Quedó libre De Artés Fue absuelto Absuelto Porque nunca Estuvo presa Laura No estuvo presa Aparte que yo pienso Claro, claro Sí, se obtiene La absolución Ya cuando termina Un proceso Ya él está absuelto Y bueno No sé que En qué sentido Ella dice Que no va a bajar Los brazos O sea Yo pienso Que ella Lo que quiere Es cámara Estaba Este Tenía sentimiento Con D Artés O sea Para mí Estaba alborotado Como le quieran llamar Con D Artés No es cierto Y bueno Y ahí armó Todas las películas Evidentemente Pasaron cosas raras Recuerden que Recuerden que Hay posteos De ella recientes Diciendo que hubiese Deseado Tener otra edad Si lo hubiese Conocido en otra vida Hubo una especie De enamoramiento Algo raro sucedió Lo cual bueno Nada, qué sé yo Pero de todas maneras Yo lo único que critico Es el uso político De la situación Claro, bueno Recordemos Que Tolosa Paz Dijo en algún momento Que en el peronismo Se garcha mucho Y quizás De ahí partió El deseo De esta chica De haber tenido Otra edad Y haber caído En los brazos De Juan Porque difícilmente Alguna mujer Que trabajó con él Iba a resistirse A las mieles De los besos De Juan Me parece eso Bueno Claro, perdón Fardín No nos vas a venir La Fardín No nos va a venir A arrojar El guante Por la cara Querida Ubicate Y dejate de joder Ya estamos hartos De tu historia Nefasta Y llena de Rodeada de cochinadas Como la que hace Tu partido político Mi amor Estoy de acuerdo Apoyo Apoyo La moción De Sofía Con toda violencia Sí Está Está bravísima Hoy Sofía Está enojada Bueno No 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 Simplemente Hoy Sofía Vino con los tapones De punta Me encanta Así que bueno Y bueno Por último Arielito ¿No diste tu opinión De este tema? Sí A mí lo que me Llama mucho La atención Es que me parece Que ahí va No uno Sino varios gatos Encerrados En ese sentido Porque Las feministas Siempre se meten En ese tema En particular No No Se ponen a ver Los múltiples casos Abusos y acosos Que hubo Después de eso Pasó lo de Julieta Prandi Lo de otras famosas También Y no aparecieron Para nada Y bueno Lo que pasó En su momento También con Natalia High Y demás Que también La dejaron De lado Así que Me parece Que hay un punto De varios intereses Ahí Y también Esta semana Salió Cuanto Cobraría También Del estado Telma Que era Alrededor de 400 mil pesos Así que a ella No le conviene Que se cierre el caso Porque si no Pierde Pierde bastante Por eso Es como Que ella Está Ahí Aferrada Y No se va A quedar Tranquila Sea la Condena Que sea Bueno En este caso No hay Por supuesto Ariel Muy bueno Lo que dijiste Una cara Rota Que vive De la teta Del estado Que no tiene Vergüenza De lo que Hace Y que se le Va a acabar Todo este Jueguito Cuando cambie De gobierno La verdad Que si No quieren Soltar El dinerito Que les llega De arriba Esta mamarracha Que repito Con su historia Nefasta Se está llenando Los bolsillos Está aferrada Está aferrada Me quiere soltar Porque Se le termina Todo Y me parece Que por ese lado Viene Todo este cuento De entrada Y también Hay un punto De interés En la feminista Que le siguen Totalmente O sea Una zurda Insoportable Interesada Y mentirosa Bueno Hablamos De otro tema ¿Qué tema Quiere que toquemos Chicos? Bueno Queda el de Nacha El de Nacha Guevara Jorge Real Es buena Es buena esa Me parece Que si Como dice Martín Se nos va Para el otro mundo Si quedaba El tema De Nacha Bueno Otra Otra zurda Nacha Guevara Que está Enojada Con Susana Jiménez Porque dice Que habla mal De la Argentina Desde Uruguay Y eso no es cierto Señora Nacha Deje de mentir Otra zurda Que cobra un montón De dinero Del Estado Y que no tiene cara Al hablar así De Susana Jiménez Irrespetuosa Mamarracha Pobre Susana Jiménez Atacada Por todo No pero aparte Yo lo que quiero destacar De esto Es la caradurez De Nacha Guevara La doble vara Como siempre De todos los Quineristas Que siempre hacen lo mismo Ella le reclamó Al Estado 12 millones De pesos Por su supuesto Exidio O sea Todos los Quineristas De una forma U otra Lo único que quieren Es robarle dinero Al Estado Ya sea Desde un empleo Público Ya sea Desde la política Siempre le quieren Robar dinero Al Estado Y que ni se le ocurra Si sos Brillás por tu cuenta Si sos exitoso En algún área O te destacás en algo Porque eso no puede pasar La verdad que No tiene cara Esta Nacha Guevara No sé ¿Qué opinas vos Ariel De esto? No coincido totalmente Susana justamente Respondió a eso Y dijo que Cada que necesita Cámara La tiene que llamar La tiene que nombrar A ella Y me parece Que siempre se agarran Se agarran por ese lado De Susana Por una frase Que ni siquiera Estuvo en el contexto Que le dieron Que fue La frase De De Argenzuela Justamente Este Y ella Desde Uruguay Y después salió a decir Bueno Muchas cosas Hablando Bien del país Donde está Pero En ningún momento Creo que Habló mal De acá Argentina De nada Sí obviamente Opina Lo que opinamos todos Sobre los políticos Lo que pasa Que ella se la ataca Justamente Porque es Susana Y porque A esta gente Como Nacha A los kirchneristas Y demás Le conviene Tirarla ahí Para que le coman Los perros Sí claro O sea Por ejemplo Susana No es No es Santa 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 de mi devoción Pero es cierto Que Nacha Cuando necesita cámara La nombra Susana Así que Más evidencia Que eso Imposible Sí exactamente Ahora Nacha Está por hacer Una obra de teatro ¿No? Nacha en pijama Creo que el 24 de mayo Se estrena Así que Como que le viene Todo Todo redondito Y agarrarse Susana Bueno Porque Susana Por ahí Sus palabras Capaz que no son Las justas Pero bueno Yo creo que Tiene razón Se le toma Como dice Ariel Cuando dijo Lo de Argenzuela O cuando Salió Susana Hablando de Y los pobres Si tienen hambre Que trabajen Que se vayan A trabajar El campo O sea Capaz que No era la forma De decir Pero está bien Lo que dice Porque si Tiene hambre Trabajar No esperé Un plan social O algo De esa tontera Pero bueno Volviendo al tema Creo que si Nacha Tiene Ahora el estreno De Nacha En pijama Así que Ahí tiene La cámara Claro No va a hablar Hay algo Este Hay un punto En común Entre Nacha Y Cristina Kirchner Porque Cristina Le pide a sus Esclavos Es decir Les mintió A sus esclavos Les dio La ilusión De que iba a volver Y no va a volver Y Susana También les hizo creer En algún momento Que iba a volver En la tele A la tele Pero no vuelve nada Sí Pero Susana dijo Si hay arreglo Yo vuelvo Si hay arreglo Vuelvo Pero bueno Parece que no No hay Algo que llegue A pagar Lo que Se merece En lo que Coincido Con Nacha Es que La Argentina Le dio mucho A Susana Jimena O sea Que Susana Sí Se expresó mal Capaz que no lo quiso Decir así Pero Se expresó mal Bueno Pero a ver La Argentina Le dio mucho Pero Susana También le dio A la Argentina Y porque tu país Te haya dado mucho No tiene nada que ver Porque Susana Se lo ganó Trabajando No se lo ganó De la teta del Estado Así que me parece Que la señora Nacha Como toda zurda Disculpen que me exprese así Pero estoy harta De los zurdos Es una desubicada Y es una envidiosa Y además Se tiene que callar La boca Que gana un montón De dinero Gracias a los impuestos Que paga la clase media Sí Totalmente De acuerdo Así es Entonces bueno Yo para redondear El tema Lo que les quiero contar Es que Esta señora La zurda Que se llama En realidad Clotilde Acosta Alia Nacha Guevara Hace un año Exactamente Cobró 12 millones De pesos Por el exilio Que ella tuvo que sufrir Porque dice Que la amenazaron De muerte Entonces ella se tuvo Que ir del país Y el año pasado El gobierno A través del Ministerio De Justicia Le entregó 12 millones De pesos Así que Nada Como siempre Los kirchneristas Se siguen sirviendo Del Estado De todos nosotros Y nos roban A dos manos Pero eso se hacen Los sensibles Los que están a favor Del pueblo Y todo ese cuento Que solo engaña A gente distraída Así que bueno Por supuesto ¿Qué quieren tocar? No, yo quisiera Ya más o menos Está cumplido el tiempo Yo lo que quisiera decir Es que en lo político Que no vamos a permitir Que el kirchnerismo Nos siga Arrojando el guante Por la cara Que no amenacen A la gente Porque cada uno Va a votar A quien quiera Que voten Que voten a Patricia O a Javier Milley Y lo digo así Abiertamente Porque la reta Permitió un caos En la 9 de julio En Buenos Aires Es un débil Mentiroso Funcional al kirchnerismo Así que El pueblo Que no tenga miedo A futuro De salir a pararle El carro A todos estos Que se creen Que nos van a llevar Puestos Estoy de acuerdo Con Sofía Apoyo la emoción Que estoy harta Del zurdaje Don Alejandro Y quiero Hacer un programa Con vos A futuro De política Porque creo Que compartimos Muchas ideas Y además Que estás muy hermoso No sé qué te hiciste Tienes el cabello Bárbaro La piel divina Estás hecho Un genio Un príncipe Total Total Me encanta tu look Bueno Quería decirte eso Pero sí Quiero hacer un programa Con vos Y me tenés que llevar A conocer El partido De Milley Bueno Estuve Estuve este sábado Estuve con ella Acompañándolo Ya que este es un programa Espectáculos Y ellos son casi artistas Les cuento que Estuve con ellos Este domingo Que fue en la feria Milley presentó un libro Que se llama El fin de la inflación Se los recomiendo A toda la gente Este año Van a tener la oportunidad De elegir un candidato Que hace dos años Planificó un modelo de país Te puede gustar o no Vota otra cosa No importa Pero alguien que tiene Ideas claras Y cómo hacerlo Incluso hasta Hace dos años Que lo explicó Y ahora lanzó un libro Para que la gente Pueda leer En detalles Cómo es Lo que es el proyecto Y te cuento Un chimento En exclusiva Que eso no se lo conté A nadie Resulta Resulta Que cuando Entraba Javier Milley Para el escenario Se arma todo Un revuelo de gente Hay toda una revoltura De gallinero Impresionante Y yo estaba atrás De Karina Milley Y en un momento Cuando se acercaba La gente Karina estuvo a punto De rodar en el piso Y yo la sostuve Así con un brazo Y la empujé Y le dije Andá abrazalo Así que fue Y se pudo abrazar Y con Javier Gracias a mi intervención Que siempre estoy atento A todo Ah bueno Divino Divino Disculpa Martín Bueno te felicito La salvaste a la hermana De Javier Milley Alejandro Pero que divino Verlo hablar A don Alejandro Lo de Milley Es verla hablar A Lorna De Susana ¿No? Estás contento Es lo mismo Es lo mismo Y si Imaginate Yo estoy viviendo Como a través De otra persona Un sueño propio Que bueno Que bueno Yo quiero conocer Donde se reúne La gente Que bueno Que están Apoyando a Javier Milley Porque me gustaría Me gustaría ir con vos Pueden ir a votar juntos Bueno ¿Cómo no? Entran al cuarto oscuro Los dos Cuando vayan a votar ¿Qué? Ay No es necesario Que caigas En esa En esa ordinariedad Martín No te permito Está faltando Respecto al conductor Y a una dama acá Así que por favor Conmigo ubicate Ubicate Porque hay fotos tuyas Cuando tuviste algo Con Milagro Sala Hace muchos años Que vivías de ellas Te acostabas por dinero Por bolsones Y yo las voy a publicar Así que tené mucho cuidado Con lo que decís Tené cuidado Solamente te digo eso Porque tengo todas las pruebas Te vas a ver eso un día Y lo Martín Las voy a mostrar La Milley Como le digo yo La Milley Eran épocas Mis épocas Suposo Mis épocas doradas Sí Qué madre Pero por favor ¿Quién se iba a imaginar Milagro Sala Era portera De una escuela Y le iba a pedir Muchas veces Dinero prestado A la mamá De Alejandro Bueno Que sería Bueno No voy a hablar De esos temas Pero le pedía Mucho dinero Es bueno Es decir Le debió dinero Le pedía plata A todo el mundo Diciendo que necesitaba Para remedios Etcétera Etcétera Muy pobre Pero así también Una cuchillera cualquiera ¿No? Y bueno Nada Con todos los millones Que ganó Impulsada Por el marido Ahora Bueno La está pagando En la cárcel Y no va a salir más Si bien tiene prisión Domiciliaria ¿No? Pero bueno Amén Yo creo que la está pasando Mejor en su casa Que libre Claro Pero qué prisión Domiciliaria Si está No sé si en los salizos O dónde Y ahí Es una casa grande Muy linda Y la señora La pasa bien Recibe grupos de cumbia Y se besa con todos Así que Yo no creo Que la esté pasando Tan mal Bueno Hablando de De gente incoherente Ridícula Absurda Este Como Mirá los alas Yo quiero felicitar A Jorge Real Porque como ustedes sabrán Casi se nos muere Un quinerista en Colombia De un infarto Este Pero lo quiero felicitar Porque salió muy bien Gracias A una operación Que tuvo En el día de ayer En el exclusivo Y privado Sanatorio Finocchiato Si Recordemos que Jorge Real Se llena la boca Hablando de hospitales públicos Todos los días Y del quinerismo Y del hospital público Que todos van a morir Dramáticamente En un hospital público Bueno El señor Se operó ayer En el sanatorio Finocchiato En el exclusivo Y carísimo Sanatorio Finocchiato Así que por suerte Todo salió bien Así que felicito Al quinerista Jorge Real Por salvar su vida Gracias a la salud Bueno El relato de ellos Es que ¿Por qué ¿Por qué un quinerista No va a tener Derecho A tener un dinero Para en ese caso Ser atendido En una clínica privada Pero tanto se llenan La boca Hablando del hospital público Tenés razón ¿Por qué no se van A un hospital público A ver que Que sean coherentes Con lo que pregonan ¿No? Hacer cola Como Como todos No Aparte lo que siempre hablamos Son los verdaderos Y la bolsa de Viagra Que se tomó Lo llevó a ese estado Yo le quiero recordar Al público Que por ahí Hay alguien desprevenido Que incluso La gente pobre Desearía atenderse A un hospital privado De hecho Los argentinos Elegimos un hospital privado Siete De cada diez camas Son privadas Así que Por eso Ojalá que pronto Venga un candidato Que pueda blanquear A la realidad Todo este absurdo Ridículo que vimos a diario Así que bueno Felicito A la salud privada Por haber salvado La vida de un ciudadano Argentino La verdad que sí ¿Alguien quiere contar algo? No Yo simplemente Bueno Decir que Nada Que el tipo Lo que tiene que hacer Es justamente eso ¿No? Empezar a hablar menos En contra de De lo privado Dejarse de joder Y La próxima vez Concurrir a un hospital público A ver Cómo le va Si es que son tan buenos Como ellos dicen Y que se vaya Provincia A hacerse operar El mamarracho este Bueno ¿Qué otro tema Quieren que hablemos Como para ir cerrando? No Por el momento Ese ¿O es una mentirita tuya? No A mí me escribieron De corriente Y me dijeron Que era planero Por eso El mamarracho ¿Qué pasó? Se cumplió Se cumplió Un año De la muerte Del amigo De Felipe Petinato Que se llamaba Un Rodrigo No me acuerdo cuánto Bueno Era un médico Que también era músico Y era amigo De Roberto Petinato Y bueno A raíz de la muerte De ese incendio Porque un incendio En un edificio Felipe Petinato Fue acusado De homicidio culposo Y luego lo internaron En una fundación Que queda por zona norte Para obviamente Recuperación De adicciones O sea Que está en la rehabilitación Y hoy habló La hermana La hermana Tamara Petinato Habló sobre el hermano Felipe Petinato Y bueno Cuenta cómo va la evolución Que está mejorando Y bueno Está intentando seguir adelante Pero que la situación Que ha llevado todo esto Por suerte El tratamiento viene bien Y bueno Que no pensaron nunca Que iba a suceder todo esto Pero por suerte Está bien el chico Así que Felipe Petinato Te mandamos desde acá Un abrazo Y ojalá que pronto Pueda salir Bueno Yo creo que El nivel de 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 estupefacientes Que consumió este chico Ha sido muy elevado Y difícilmente Se recuperen ¿No? Bueno Por supuesto El buen deseo Está en los buenos corazones Para mí esa familia Tanto el padre Como el hijo Bueno No me generaron Nunca buena espina Alejandro una vez Le paró el carro Al padre En Canal 9 Así que me parece Que los dos Son unos mamarrachos Dice que Estuve viendo Que Que ya está apto Para recibir un juicio ¿No? Que ya está En sus cabales Digamos Hace un año Que está limpio Así que bueno Viene muy bien Bueno Yo la verdad Que cuando lo vi Cuando vi esos informes Me dio la sensación De que él tenía Muchísimo que ver Con lo que pasó Me dio mucha pena El amigo Porque creo que era El amigo Que tenía mucha confianza En este chico Y desde ahí La familia Petinato Me sigue causando Tanto rechazo Y asco Como siempre me causaron Ahora vos pensás Que sea juzgado Y que le den cadena perpetua Porque pobre La familia Del amigo La verdad Que este tipo de gente Tiene que ir presa Para siempre Y no salir nunca más De la cárcel Una persona así Con tanta adicción Vos pensás Que se limpia En un año O sea Que está limpio Hace un año Como dicen Era mucha La adicción Que tenía Yo calculo Que para que limpien A este chico Le tienen que poner Como una enema Que equivalga No sé A los mil No sé Al service Que le tengan que hacer A un gasolero Por los cien mil kilómetros Andados ¿No? ¿Qué? Es la sensación No sé si es claro Mi mensaje Sí Sí Se entiende Bueno ¿Algún tema más Para cerrar? Nos quedan cinco minutos Chicos Bien Yo quiero Contar algo Que Con Sofía Bueno Ya sabe La gente que estamos Haciendo el After Descanta conmigo Se nos viene El último programa Va a ser el sábado Y bueno Vamos a seguir Con otras Cositas Que tenemos En proyecto Con Alejandro Así que Que bueno Y mandarle un saludo A un amigo Que nos mira siempre Que se mata de risa Que les gusta Tanto famosísimo Como todos los programas Que hace Telemac Que se llama Bueno Rodrigo Fernández Un abrazo Mucho Que dice Que se casó Con la iguana Y va a tener Trillizo Así que no sé Qué habrá pasado Ahí Pero bueno Un saludo Supongo que él No será tan feo Como para casarse Con una iguana Pobre iguana Dicen Los amigos Así que bueno No sé Vamos a seguir Más adelante Y ahora Vamos a grabar El último El After Del Canta conmigo Ahora Y muchísima gente Nos ha estado viendo A la gente Le gusta Lo que estamos Haciendo Y este Nada Estoy contenta Porque a pesar De que parece Que soy una arpía Y una bruja De primera línea Mucha gente Se divierte Y le gusta Lo que digo Por eso también Me voy a mandar A hablar de política Y lo quiero hacer Con el picante Don Alejandro Y no veo las horas De que se haga una grieta Y que lo tengamos Enfrente a este Mamarracho Del kirchnerista De Oscar Medinaceli Para Bueno Para hacerle Ociquear Porque no tiene nariz Tiene hocico Para hacerle Ociquear La realidad De ese señor Y que se calle Un poco La boca El kirchnerismo Que se declare Muerto Porque se les acaba Y perdón Para la gente Que habla A espaldas mías Gente de acá Del grupo De famosísimos Les quiero decir Que yo no tengo Nada que explicar A nadie Que se cuiden De lo que digan Y que empiecen A pensar más En que Alejandro Les da cámara Les da una oportunidad Fantástica Y que la aprovechen Mejor Y que no hablen Tampoco a espaldas De don Alejandro Que hay mucha gente Arpía Y víbora En nuestras internas Bueno Les mando un saludito No sé quiénes serán Pero les mando un beso No, no importa No importa Pero yo me entero De todo Aparte Vos y yo Somos Somos Los malos Y es lindo Ser Digamos La persona Entre comillas ¿No? Los malos De la productora Así que nos vamos A divertir muchísimo Don Alejandro A mí me gusta Ser la mala Porque sentarme Y ser una aburrida Y decir estupideces No Prefiero decir Cositas que queden En la cabeza De la gente Que es lo más importante Así que en política Que se agarren Los zurdos Porque los vamos A destrozar Sí, sí No hay que dejarles Pasar nada Nada Basta de mirar Para otro lado Nada de reírse A las espaldas De ellos Nada No hay que dejárselos Pasar Se terminó Se terminó La corrección Política La corrección Política Ha muerto Vamos despidiendo Para cerrar Un saludito Para el público En general Hacer un redondeo Laurita Laura Servín Despedite la gente Bueno Saludos Para toda la gente Que nos ven Espero que el programa Le guste Y bueno Federación acá Lo mira bastante Y le mando un saludo A toda mi gente De acá De Federación Bien Muy bien Ariel Un redondeo Y después No agradecer Como siempre A todos Alejandro Por la oportunidad Hoy la conocí A Sofía Que tenía muchas ganas De conocerla A vos también Y a los chicos También que son Muy buenos compañeros Todos Y a la gente Que nos mira siempre Obviamente Saludos Gracias Bueno Perfecto Martín Sé que Ah sí Sí Que se despida Martín Y después Me despido yo Bien Bueno Sí Como siempre digo A todos los que nos ven Que nos escuchan Que nos escuchan Porque tengo amigos Que ponen el programa Nos escuchan Se matan Se matan de risa Pero bueno Están trabajando No nos pueden ver Así que Para toda la gente Que nos sigue Que nos da su opinión Mala Buena Nos sirve todo Así que Eso nos ayuda A seguir progresando Bien Y bueno Yo también Agradezco al público Alejandro Muy buena tu conducción Alejandro Mi hermano Me contó Que Ariel Tenía ciertas dudas Para estar hoy Porque no había grabado Nunca con vos Pero me alegro De que Se haya sentido bien Es mi impresión Y que hay que confiar En lo que dice Alejandro Ha sido un programa lindo Y nada Los felicito a todos Muchas gracias Gracias Muy bien Bueno Mi nombre es Don Alejandro Yo estoy acá Reemplazando Alejandro Macías Fue un placer Estar con ustedes Y para despedirme Les quiero dejar Yo soy liberal Como algunos sabrán Les quiero dejar Una frase La libertad Significa la oportunidad De ser lo que nunca Pensamos que seríamos Así que La libertad Se defiende Todos los días No le dejen pasar Una Ningún zurdo Ni quinerista Viva la libertad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Un beso a todos Viva la patria Chao 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 ¡Suscríbete!